Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como ampliar fotos o imágenes sin que pierda calidad, sin que se pixele y sin bajar la resolución. Ampliar fotos o imágenes es usual al día a día. Muchas personas toman fotos diariamente para subirlas a redes sociales, usando programas de edición. El problema es que algunas imágenes son pequeñas y se pierden a la vista, pero es posible modificarla sin perder calidad. Si no sabes cómo, aquí te enseñaremos. Dicho esto, comencemos. Programas como Photoshop son bastante fáciles de descargar y cualquier persona con algo de tiempo puede llegar a dominarlos a la perfección. Así que no tengas miedo en probarlo. Pero ahora si quieres ahorrarte esto, existen variedades de programas que hacen esto de una forma más sencilla. A continuación te nombraré algunos. El primero es Stoic Smart Resizer. La interfaz de este programa es bastante sencilla. El programa cumple a la perfección con lo que queremos lograr y con herramientas para conseguir el resultado que deseamos. Funciona en cualquier PC de manera impecable. Y con las herramientas que ofrece este programa, vas a poder mejorar y optimizar en detalle las fotografías que quieras. Otro programa también es iScreen Image Resizer. Este es un programa pago. Pero no te preocupes, la versión gratuita nos alcanza para poder editar las fotos como queremos. Y es muy fácil de usar. Simplemente cargamos la imagen, la redimensionamos, y listo. También cuenta con plantillas predeterminadas para usarlas en diferentes redes sociales. Otra aplicación es PhotoZoom Pro. Se trata de una herramienta completamente gratuita y con una gran cantidad de opciones para que no únicamente puedas redimensionar las fotos, sino que también puedas mejorar la calidad de imagen en general. También tenemos a Photosizer, que este es un software gratuito, bastante potente que puede mejorar la calidad de las fotos y ampliarlas. Su interfaz es bastante simple. Abres el programa, cargas la foto, seleccionas el tamaño y simplemente le das a Iniciar. Otro programa es Wondershare PhotoFire Focus. Sirve para ampliar fotos o imágenes y agregar pixeles para que no se pierda la calidad de la misma. Cuenta con una gran variedad de herramientas para poder mejorar la calidad de la fotografía. Esta funciona en todas las versiones de Windows, así que no tienes excusa en este sentido, porque también es gratuito. Estas son algunas de las aplicaciones principales que funcionan muy bien, aunque también puedes probar otras directamente desde la web, ya que si no haces esto frecuentemente, de nada te servirá descargar un programa. Para esto existen páginas como I Love IMG, con una serie de herramientas sencillas pero potentes. También ImageEnlarger.com, que sirve para ampliar las fotografías, manteniendo gran nitidez. Otra es PicResize, que con esta puedes agregar hasta varias fotos. También tenemos a BeFunky. Y por último tenemos a RAW.pix.io, que cuenta con una interfaz moderna, que es simple de usar, y te ofrece un tutorial para que no te vayas perdiendo mientras realizas el proceso. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.